El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ratificó a Joaquín Bersunza Valladares como secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, luego de haber sido electo en junio del año pasado, en una elección que fue impugnada por su contrincante Lucio Bernés Martínez. A través de un documento oficial compartido en redes sociales, se indica que resultó procedente el acta de la Asamblea Especial de Posesión y Protesta al cargo del Comité Ejecutivo 2021-2025, por lo que la Universidad Autónoma de Campeche deberá ahora en adelante aceptar toda reunión y reconocer al líder sindical Joaquín Bersunza como tal, así como las gestiones que se realicen a través de él como representante de los agremiados.